Hola gente les traigo un nuevo vídeo hablando de los personajes de Damgan Rompas Arbae Ibal Este vídeo lo cartaré en tres partes bueno comenzamos Bueno Naomi Bekir va a ser la protagonista de este nuevo juego del asesinato Ella es la super artista definitiva Ella dentro del juego tendrá contactos con algunos personajes que se consideraban muertos como Monomony y Alter Ego Valeri Gerrero será una de las estudiantes que participara en el juego del asesinato Ella es la super astronoma definitiva Su actitud es muy ingreida y amorosa Y visas en los juicios tenemos que lidiar con ellas por sus pistas falsas Carolina Lozano es una niña muy solitaria Ella calla las charlas con ella son casi nulas por su talento Porque ella puede predecir el futuro y saber que piensas Es la super hechisera definitiva Sus poderes si son reales y ella es una alumna Categoria peligrosa por varias razones que se conocerán dentro del juego Carlos Zambrano Él es un chico muy retraído Le gusta las cosas sobrenaturales y hablar con los muertos Su talento no se sabe Su categoría es muy peligrosa Es sadico y psicopata Y no se compara a los Dimas estudiantes Que son de categoría normal Él empata su categoría con la super hechisera definitiva Y la sicaria Bueno chicos esperen la segunda parte Espero que les haya gustado el vídeo Si les gustó dejen su like y comenten hasta la próxima Hola chicos soy David y les dejo con unos escenarios y situaciones Que aparecerán en el juego de Damgan Rompa Survival ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!